La primera amonestación para el cuadro visitante. John Vélez apoyándose en Ortiz. El toque viene para Juanfer. Se viene Quintero. Adelantamiento del equipo de Barranquilla. Tiene Alto Lima con el tiquete para la siguiente fase de Copa Sudamericana. Y obliga al Junior quizá un partido más agresivo del que le vimos en la... ...utilización para Moreno. Se apoyó en Juanfer. Viene Junior en pos del empate. Engancha a Juanfer. Persigue Ríos. Por ahí atrás viene Juanfer Quintero. Por este equipo colombiano. Juanfer. Testelado Herrera. Después todo el mundo al área. Espera Sierra, pero va mucho más allá. Gana Herrera. La baja con sensibilidad en la zurda. Juanfer Quintero. Levantó por la punta. A lograr modificar. Restado pidió Juanfer sus deseos o en órdenes. Está llegando al Bornoz al área. Carlitos Baca va como referencia ineludible. Va Juanfer. Y va con la camiseta número 14, Ríos. Portes Tolima. Generar alguna fisura, alguna grieta por donde entrar. Va Juanfer. Juanfer, pelotón para que vaya al Bornoz. Ahí está Cariaco, pero está como un elemento decorativo. Va Juanfer. Correcto. Estaba William Cuesta ahí muy atento a la acción. Detrás de su barrera. Mirando el panorama con Juanfer Quintero. Baja. Enlaza. Se hace cargo. Ahí está otra vez Juanfer con la zurda lista. Viene para Carlitos Baca. Carlitos Baca. González buscando tocar. Este es Juanfer Quintero como si necesitase una presentación. Cierra. Dejó para Quintero la pelota siempre al 10. El primero ya no está. Y por parte del Tolima, Ríos. Gol de Hernández. Va Juanfer. Un buscapié que le volvió a él. Educacional para el equipo de Barranquilla. Soltó Juanfer. Devolvió Pacheco. Insistió Juanfer. Allí estaba. Gornos con lo justo para tocar para Juanfer. Pica Pacheco. Pica Pacheco. Juanfer elige venir para acá. Juanfer levantó. Claro que por aquel costado Sosa también a presionar. En bloque de Portes Torima. Profundiza Juanfer Quintero. Pacheco que devuelve. Juanfer que filtra. En cara Juanfer. Se viene el cerebro de la organización. Habrá buscado Herrera por la izquierda. Aún la pegada suprema. Excel. La combinación con Sierra. Después Juanfer. Buena habilitación para Carritos Vaca. Juanfer va. Por eso Moreno. Por eso Sierra. Por eso aparece otra vez en la escena Juanfer Quintero. Juan Fútbol Quintero toca para ganar. Toca Sierra. Es buena para Juanfer. La tiene Quintero. Pundió Quintero. Ataco de Cariaco. Va para Quintero. Pelotón. 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 Pelotón para el Bo. Juanfer Quintero saca el pincel. Aparece la mejor pintura. De acuerdo. Y Castrillón por este costado. Bone estaba tapando esa posibilidad. Juanfer Quintero. Dejarla en dirección de Cariaco. Y ahora con Juanfer. El pase con pincel. En área de Albornoz. Cariaco González tocó. Con ustedes. Trepado al escenario del partido. Como siempre en el escenario del fútbol. Juan. Sález. Juanfer. Tenencia de Juanfer. La mirada puesta para Albornoz. Por aquel costado. Pelota para Juanfer. Maltrato explícito. Esparragón. Albornoz. Juego en la corta para Juanfer. Que viene desandando el camino. Pero que está listo para poner la prueba en dirección del ataque. La combinación con Moreno le permite a Juanfer limpiar. Pelea. Sierra. Irrumpe para tocar con Juanfer. Quintero y el enganche. Riasco si la marca. Quintero y el yendo Junior. Por aquel costado Herrera. El movimiento fue para romper línea de Juanfer. Engancha. Juanfer. No puede. Esparragón. Saga. Complemento. Él sabe hacer la doble tarea. Ya sin vaca. Seguramente va a asumir esa responsabilidad de ser la referencia en ataque. El 9 del Junior de Barranquilla que ataca en este momento. Venga Vladimir. La tiene Hernández. Tocó para Juanfer. Y Juanfer con espacio puede resultar algo importantísimo. Se viene. Jugándola en medio para Ortiz. Juanfer viene a pedirla lo que siempre ha hecho. Jugando. Vladimir centraliza la postura. Va para la zurda mágica de Juanfútbol. Quintero. Se viene Juanfer. Notable para Brian León. Hernández con ustedes trepando al escenario del partido. Hablando de escenario. El actor preferencial. Principal. Juanfer Quintero. Moreno. Otra vez para Juanfer. Tocó. Aquí está Scarpeta. Dejó para Juanfer. Desde atrás Moreno. Ahí viene Juanfer para buscar. Insiste Quintero. Profundizó. Quintero. Qué pelota para Vladimir. Que va a utilizar hasta el final. Indudablemente Junior. Metió Quintero. Más atento a la transición si Junior recupera la pelota. Se viene Quintero. Habilitación para Castrillón. La espera de Quintero. Miraladia Quintero. Está listo para cambiar de frente. La pelota por aquel costado para Vladimir. Toque para Vladimir. Ahí va Cariaco primero. Juanfer. Cariaco. Más allá del respaldo del extremo del Deportes Tolima. Jugando a un toque. Juanfer Fernando Quintero. Minutos y medio de que se cumplan los 90. Centro que va. Termina encontrando. Ataca Junior. Carga Junior en el remate del partido. Se viene. Atrás tiró Castrillón. Juanfer. Pasa Herrera. Pasa Herrera. Y Juanfer lo vio. La precisión para Herrera. Centro de acá. Juanfer va. Pide. Se hace cargo. La pelota quieta. El que baila es él. Un final a toda orquesta. Donde van a sonar todos los instrumentos en la noche de Ibagué. Lo busca Junior. Sostier. Ortiz. Luego descarpeta. Juanfer Quintero anda para allá. Le dice a Moreno. Dame una posibilidad para abrir. Por este costado está Juanfer Fernando Quintero. Aquí Juanfútbol Quintero. Está a Juanfer Fernando Quintero cuando sus volantes no tienen la capacidad de hacerlo. Y después una conducción que le da segundos de vida. Tanta bandera Moreno. Suelta en la corta para Juanfer Quintero. Por este lado está turno de Herrera. En el medio Juanfer. Extraordinario. Movimiento contra Trujillo para escapar. Foul. Hay un sexto minuto como compensación. Va Juanfer. El cuesta. A un costado. En este momento le complica la transición y habrá una más para Junior. Juan. Moreno que toca. Juanfer que la mete en el área. Pecho de Braille.